¿Es cierto que RichardTv te cae gordo? ¿Qué tal? Bueno, se lo voy a presentar a mi amigo DJ PizzGamix ¿Con qué youtuber no te llevas? Dos, tres ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Y aquí tu gran amigo DJ PizzGamix, el youtuber sonido de Ciudad Cuauhtémoc Estamos con el medio metro aquí en la Feria de San Cristóbal de Catepec Yo soy tu alumno ahorita aquí Vamos a saber algo de ti, este DJ PizzGamix Va, va, va Tú tienes un sonido en especial de tu agrado que tenga Lo amas, lo quieres, le aventas el calzón a él Por ahí dicen que sonido picudo es uno de tus favoritos No, hay varios amigos que son mis favoritos, varios amigos que me gusta como tocan más Del espectáculo, del audio iluminación Y más que nada su estilo para tocar mi medio metro Hay varios, si te digo así, ¿sabes qué? Uno, pues no tengo así uno en concreto Pero hay varios mi medio metro, hay varios sonidos que son muy buenos y que me encantan más ¿Sabías que el medio metro trabajó con su perdengue? ¿A poco qué hacías con su perdengue, amigo? La jalaba la reata Ahora sí que como todo... ¿Sabes que casi todo está a mi conflexión, ¿no? De que cargar un bafle no lo podía Una lucecita Una lucecita, ahora sí que una cabecita Ay, qué idea Las cabezas Pero uno de mis sonidos que me inspiró a que me gustara mi ambiente sonido Fue Don Pedro Pérez, su perdengue Adivina cómo me hizo Don Pedro Cosas de chaparrito, medio chalán, medio, no sé, medio lalán, no sé, no sé Medio abusado Pues me dice bebé ¿Bebé? Bebé Aquí estaba un mejor conocido Sí o no, que es mi abuelito ¿Cómo estuve con usted ahí cuando estaba con el dengue? Bien, bien, bien Al dengue, abrazando al dengue A ver, carga a su hijo, carga a su hijo No, no, no Bueno, dícale, mamaripa, ¿qué es tu trabajo aquí en el sonido super dengue? La calidad, cinco estrellas Es el chofer, es el chofer de... Pongo la planta de luz Un gran personajazo que siempre con super dengue ¡Vaya, mamaripa! Ah, sí, esto que te gusta, ¿cómo toca el picudo? Oh, sí, toca chingón el picudo, también saludos al amigo Miguel Un excelente, este, locución Pero ya se le subió, ¿no? Eh... Dice la banda que se te subió mi picudo ¿Por qué se te subió? Oye, es otra... ¿Y dónde dejaste a la perra de la Tiffany? No, pues está ahorita de vacaciones Está ahorita en Francia Ahorita está en Francia ¡Ah, la manata Francia! Francia ahí, este... Haciendo, este... Haciéndose de famosa en Francia La famosísima Tiffany Pero ahorita no... Te vas a subir conmigo a los caballitos Te invito a los caballitos No me dieron mi hora Desde el domingo no me dieron nada Se quedó la cartera de aquel lado Vamos a preguntar cuánto... Hola, amigo, ¿qué tal? Buenas Bueno, ¿se cobra la cantidad de...? Es juego gratis ¿Ah, es gratis? Es gratis, tenemos hasta suerte, frisga Este... Pero hoy no nos podemos formar ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cuántos ya nos podemos subir? Estas y los de la orilla Que son para adultos De ahí para ellas, para niños ¡Ahí está! Este, este es todo Y medio metro Nada más que te vas a mojar Las nalgas, mi medio metro Ya están mojaditas ¿Aquíes subir mi pizca? Mira, en este, mira No, no, te vas a mojar las nalgas Mi pizca ¿Qué medio metro? ¿Ah, sí? No hay problema que me mojen las nalgas Vámonos Pues aquí lo tratamos Aquí vamos a... Un ratito a los juegos Esto es parte de la diversión Mi pizca Hay que salir a disfrutar Vivir el momento Eso es lo que... A mí siempre me ha gustado hacer eso, ¿no? Sin pena alguna Siempre disfrutar ¿Cómo te sientes, mi pizca? Volver a regresar a tu adolescencia No, pues qué bonito, ¿eh? Muchas cosas que me pierdo Ya siendo adulto Ahí está, ahí está De toda la banda ¿Cómo es el medio metro? Ahí es medio leoncito Ahí se ve, ahí se ve el medio metro Esa pregunta Es una pregunta muy... ¿Es cierto que Richard TV te cae gordo? Pues te iba a decir la neta Desde ese día No, no, no es cierto No, no es cierto La neta sí me cae gordo Porque desde ese día Que hicimos grabar No, no es cierto No, no, no A Richard me cae a todo dar Uno de mis mejores amigos Aparte de las grabaciones Detrás de cámaras Hemos convivido Hemos cotorreado Nos hemos pasado chico Nos hemos desvelado juntos Casi, casi Hemos hasta dormido ¿Cómo que se han desvelado juntos? Ah, claro Una vez que fuimos a grabar A lo que es a las piedras Este, estábamos Y nos llevó como una bimbera No sé Que nos vienen Cómo estaba Richard durmiendo Yo al lado Casi, casi de él durmiendo Pero nos la pasamos chido Allá yendo a las brujas Ahí en la piedra ¿Por qué no han vuelto a grabar Con Richard TV y DJ Pizgamix? Yo creo Yo creo que aventó su Barbie El Richard Yo creo Ya se le subió la fama Como el picudo Dice A lo mejor es eso Que ya se le subió la fama ¿Crees que el medio metro Se le suba la fama al ojo? Eh, pues Subirse la fama así Pero subir el tamaño ya no Yo creo Medio metro Con una fama alta Nada más Y hasta ahí queda Bueno, esta es una pregunta Muy seria Muy tatatatán Y somos honestos Otra vamos a ir por los elotes Este ¿Con qué youtuber No te llevas Híjole Híjole Buena pregunta Vamos a bajarnos Ojalá vamos a bajarnos Y abajo ¡Labros 보en User ¡Labrosacks! ¡Labrosicken! ¡No! Dentete de medio metro Y así que ¡Labroso ya! ¿Eh? ¡Labroso ya! ¡No! ¡Labros coge! Venga amigos ¡Las nalgas me las mojé amigo! ¡No voy a mojer las nalgas! ¿Les surgieron? ¡Labros sanos! ¡Ah que! ¡Labrosan! 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 ¿¡Labrosan! ¿¡Labrosan! Que me voy a perder como los niños a veces vamos a llevar al niño a lo que son que le van a invitar al niño que le vamos a un elote a tu tamaño medio metro saludos a todos los compañeros de kinder con salsa salsa la que pica ahora si medio metro se va a enchilar no se vaya a enchilar a que es morder a ver qué tal está no ganjane, dale dale eh, abre más la boca, abre más la boca una mordida más grande, pero más grande más grande a ver si no se me cae un placo ay están chidos quiero invitar a mi papi una mordida, para que lo pruebe aquí con los amigos que nos invitaron el elote muérdale mi pizca muérdale otra 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 yo hasta las barbas y me pico pizca que tal está mi pizca? está muy bueno el elote abre su siena más pues aquí nos encontramos aquí como se llaman los esquites y elotes el gordito, el gordo el gordito, el gordo el gordo el gordo el gordo el gordo el gordo no es que no, no piensan en mí no piensan en no piensan en unos chaparritos nada no piensan en unos chaparritos 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 matriz no piensan en unos chaparritos no piensan en un chaparrito no piensan en unos chaparritos mamah ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué está muy chico! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tienen hecho paspa de frente! ¡Ah, seguro! ¡Que loco! ¡Ah! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!